Buenas tardes, bienvenidos a la desafortunada sesión de la Comisión Edilicia de Salud, Revención y Combate a las Selecciones en sala de arquidores el día 9 de octubre de 2019 a las 14.26 horas. Me voy a permitir que llene al doctor de mi compañero que es el director de esta comisión, si nos apoya con mejor atención. Nos felicitamos primero por el servicio de asistencia y damos cuenta de los asistentes para declararse el coro legal. Doctor Héctor Medina Rodríguez, presenta. Luz del Carmen Martín Franco, presenta. María Blanca Estela de la Torre Carvalho, presenta. De Norte Carmen Arnos, servidor presente. María del Carmen Ayos de la Mora, presenta. Por lo tanto, tenemos el coro legal 3 de 5, siempre siente, son válidos los asociertos en esta sesión. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto, el honor buen día, la bienvenida de ti a los asistentes. Muchas gracias, nuevamente agradecerles su asistente y agradecerle mucha contabilidad a esta comisión de salud. Muchas gracias, bienvenido. Pasamos al siguiente punto, doctor. Es la petición de la doctora Kenia Rosalba Peña Urrea, jefe de los servicios municipales, mediante oficio 14-A-O-MA-J-C-N-12-19-2019, en donde solicita se le apoye económicamente con el fin de cumplir los gastos de hospitalización de la sed María Raquel Navarro Pazquez, pensionada. Gracias. 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 Muchas gracias. La UDG solicita apoyo con material de servicios médicos, así como la Unidad Médica Móvil, para llevar a cabo el programa de brigada del Centro de Atención Médica Integral en el Centro Universitario de Los Altos, con diferentes servicios a las comunidades. Esto básicamente es un tema de información, porque esto ya no está llevando a servicios médicos, sino que vamos a apoyar con la unidad. Sin embargo, nos están pidiendo también apoyos de parte de insumos. Nosotros no tenemos insumos para poder apoyarlo. Entonces, se va a pedir conmigo de servicios médicos que efectivamente nos apoyen hacia la comunidad, hacia la universidad. Es lo que están pidiendo este apoyo, el Centro Universitario de Los Altos. Y si hay alguna oportunidad, algunos apoyos tendrán que llevar a venta. El apoyo básicamente sería, en parte, tener servicios médicos a través del Ayuntamiento, o a través del Ayuntamiento, de beneficios médicos, y en parte, sería también por medio de la Secretaría de Salud. Entonces, vamos a tratar de estar de nosotros, el intermediario, porque nos están pidiendo algunos insumos, con un conservativo, que ahora entero de Gachi, el síndrome, el perfil de líquidos, el perfil de hemoglobina, reactivo para los trabajos, el cliente es para, de periolos y para los estudios. Entonces, vamos a tratar, estamos de acuerdo, que si tenemos la oportunidad, sobre todo con lo de conducir a, dar el apoyo, lo vamos a ayudar. Para lo que no tengamos, pues, a buscar la manera de... Sí, a través de servicios, no tanto de insumos. Sí, a través de servicios, no tanto de insumos, no tanto de insumos, no tanto de insumos. Entonces, aunque es un asunto nuevamente cometido, Sí, está bien, lo vamos a hacer. Conocerlo, y estamos en el acuerdo que se está haciendo, que se va a dar el apoyo, lo que dentro de la Secretaría de Salud. Claro. Pero, en el futuro, sería interesante también, a lo mejor, comentar con las autoridades de la Secretaría de Ciudad, que en el caso de la Secretaría de Salud, tienen unos departamentos que pueden interactuar con ellos, por ejemplo, en el Departamento de Producción de la Salud, donde ya tienen temas específicos, o sea, van, que piden productos para evitar la periculosis, ya tienen prácticas elaboradas, tienen talleres para hacer también aliestramiento a las personas cómo evitar o cómo evitar el asunto de los tiólogos, que es la periculosis cápita, y en ciertos momentos, inclusive, llegan también productos, que son como Chapús, y algunos otros productos que pudieran establecerse la población. Es decir, interesante hacer una supervivencia de que se pongan en contacto con el Departamento de Producción de la Salud de la Región Sanitaria para que también nos apoyen y que hay una sinergia de utilidades. Sí se apoyan en las empresas de salud que hay en las comunidades. Ah, muy bien. De hecho, comentando la información, van a estar en el estado del 16 de octubre, en el periodo del 70 de octubre, campeón de la UTA, que dice que en la UTA se entrega a su servicio. Sí, muy bien. Yo, si queda, creo que el doctor, si lo pone en un acuerdo para que, como debe, termina, manda la información de que se recate en la Secretaría, en la UTA. Perfecto, muy bien. Nos dejamos que se cerrará con el Justicio de los Departamento y se sugiere realizar un oficio para que se contacte con el Departamento de la Región Sanitaria. Muy bien. Si gustan, entonces pasamos al siguiente punto. El punto número 5, solicitud de la doctora Elia Rosalba Peña Urrea, Jefa de Servicios Médicos Municipales, mediante el oficio 14-A-O-MA-JSM-1205-1019. Y entre 4, línea público económico, parte de inyección de ácido soledrónico para la señora Leticia González Hernández, esposa del C, Rafael de Danillo, y también, ¿qué pasa? Esto es un medicamento que se utiliza para prevención o, precisamente, para el coronel. Es un medicamento que, por lo tanto, es un costo muy elevado, ya que lo está pidiendo con un mando genérico. El costo del medicamento es con la cantidad de 1.450 pesos. El cuadro internacional se me hace bien si sirve el costo, dado que en mi mercado el costo no se le da. ¿Por qué lo piden a la Comisión de Salud? Porque cuando hicimos nosotros, con la Comisión de Salud, un cuadro básico de medicamentos, este lo dejamos fuera. Y creemos que no ha sido autorizar nada, escribieron fuera del cuadro básico, excepto medicamentos que tienen riesgo por la salud de los pacientes. Este es un medicamento que, en realidad, no pone en riesgo la vida del paciente, pero, principalmente, tiene la salud a futuro. Entonces, yo quisiera, si no hay inconveniente, de que se solicitara, ya se cumplió, pero, básicamente, la negociación. ¿Tiene el acuerdo? Sí. ¿Tiene el acuerdo? ¿Tiene el acuerdo? Bien, si nos pasamos, entonces, al punto número 6. Solicito de la doctora E. Rosalba Peña Urrea, jefes de 1.000 municipales, mediante oficio 14-A-O-MA-JSN-1203-2019, para apoyar económicamente al sede Alfonso Orozco Jiménez, pensionado, en el pago de las dirigidas de cataratas e implantes de la ente popular. Me voy a permitir leer el documento que iba muy salido por parte de la doctora Peña, que es el presidente médico municipal, y se me permite insultar que también considerar la solicitud del señor Alfonso Orozco Jiménez, que fue intervenido jurídicamente desde el día de cataratas, no como presidente de cataratas, más en la atención del ente popular de Camao, en el día de 27 de la noche, 30 de año, por un médico de la actualidad, sin haber acudido a la decisión médica peña, ni haber solicitado autorización de la decisión de este presidente, por lo más perfectamente el servicio médico municipal. Aquí parece que el candado es que este persona, dentro de todo su derecho, puede recibir una decisión médica, y parece que es una decisión médica adecuada, y aparte, necesaria. El candado significa que, como aparentemente tenía que haber tenido previamente la solicitud para que se le autorizara su solicitud, hemos hecho así. Entonces, aquí lo que decimos es que si le di conveniente, por parte de nosotros, como... ¿Se le acoye? No, 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 se le acoye. Lo que el reglamento marca, en porcentaje, es que el tipo de eventos que... O si lo que no hay, como si no se tengan algún inconveniente, que se le acoye a los datos de estos casos, en base al reglamento. Sí, yo quiero decir algo. Yo creo que esto no tiene nada malo en los que eres el fondo, pero sí que a quien corresponde a que tú es de la forma, que avise y todo para que las mismas personas vayan disponiendo un orden, y eso genera, como dice, una sensación de justicia, de que todos tengan el mismo derecho de alguna forma, porque si primero hacen una cosa de y luego tenemos que nosotros dar la cara, es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Aquí, sí, apoyar están. Sí, que apoyar están. Como ciudadanos también, nosotros... Haciendo la observación, pues, de que existe la... Si no existe el compromiso, pues, también tenemos la obligación con el ciudadano que no haya que hacer un proceso como... No es debido. Sí, porque... Que no parezca... Entonces, autorizamos que votamos... Si están a favor de votar, que se pueda, que están a votar, ¿no? Se apoya, luego, por una misma manera, se puede... No sé, haciendo la observación, que ojalá y no lo quieran, otros, porque se tienen que evaluar mediante el trámite correspondiente que ya haces. Sí, porque el mismo... Servicios Mediques tiene que tener la capacidad de tener en estas situaciones, o sea, es a lo que... No es que estar. Entonces, con acuerdo de estar los procedimientos ya probados. Claro. Perfecto. Entonces, nosotros pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7, el cual es un asunto relacionado con la invitación para participar el próximo 24 de octubre del año en curso, de 10 a 15 horas, para participar en la capacitación regional denominada fricidad de quedo como factor de protección de la compañía de Guadalajara. de la compañía de Guadalajara. Este es una invitación a un servidor, pero va dirigido a la Comisión de Salud, entonces yo quiero nomás hacerles partícipes y extendida la invitación para si gustan, acompañamos a esa fecha. el 24 de octubre con el documento de 10 a la media 3 de la tarde en la edición de la Universidad de Guadalajara, donde se va a pagar una aplicación de la comunidad en la primera como factor de protección. Entonces, para que estén enterados y están cordialmente invitados, y lo que nos hagan. Muchas gracias. Perfecto. Si gustan, entonces, pasamos al siguiente punto, que es el número 8, el orden del día. turno número 47-18-21, emitido por la Secretaría General, mediante el cual transmite el acuerdo legislativo número 506-52-19-62-19, respecto al exorso a los ayuntamientos para proceder en la adecuación del reglamento contra el humo de tabaco. Como modelo de su conocimiento, existe un reglamento, hay un reglamento interno, que es a base de la conmisión de listas de representaciones de géneros donde el ayuntamiento está en un ayuntamiento que debe tener un trabajo. Sin embargo, nosotros como municipio este reglamento lo tenemos que llevar fuera. Y ahora se le indica a los trabajos, a las locales, a las escuelas. Porque aquí se comenta en este documento y con los médicos sabemos que sí es cierto que a veces se hace más un fumador pasivo que un fumador aquí. Entonces, aquí este documento lo reviene en conjunto con la a también a la Secretaría General de ese punto y presidente del presidente de el reglamento. Esto es con la intención de que estén en todos los médicos contribuyentes y sí quisiera pedir que esto lo mantenemos en conjunto colegiada con el síndico que es presidente del reglamento para que este reglamento se difunda pero en base al área general del municipio de Tecatecán no necesariamente dentro de esta persona ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Yo lo votamos para que se deje, ¿no? Para que esto se maneje colegiado con la comisión de reglamento. ¿Usted tiene otro reglamento? Sí. Para llevar el reglamento a otras partes del municipio. Muy bien. Pasamos al punto número nueve. Solicito el CEDES Salvador Mora López oficial mayor administrativo para que se redice y de ser necesario se apruebe la pensión de los siguientes. Roberto Hernández García, Francisco Coronado Romero, Juan Plasenso Orozco. Muchas gracias. Esto nos están dando a través de porque ya me dio el administrativo que vamos a tratar de estar en breve de que valoremos las condiciones de los pacientes. Aclaro, yo no conozco a los pacientes pero tenemos que hay documentos que de alguna manera son muy muy válidos, son documentos oficiales y nosotros vamos a tratar de apoyar al área de que se llama inclusive al área de sindicatura para que si es si votamos a favor ya en la forma más rápida posible se les dé la policía por supuesto. Entonces vamos a empezar con el primer caso voy a pedir primero disculpas que se vea los nombres de los pacientes que se llama que es hablamos del ciudadano Roberto Hernández García que ingresa el primer de novembro de 2004 a trabajar en el ayuntamiento tiene antigüedad de 15 años y solicitado a su verdad actual que es de 16 de 19 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 esto debido actualmente a mis condiciones físicas no ustedes se entregarme de manera de nada en mis labores asignadas luego tienen un dictamen médico firmado por la doctora Peña y el doctor Jelca Romar que es un médico especializado en el médico así viene firmado de este paciente lo voy a comentar es Roberto Hernández García masculino estudiante 48 68 años fecha de ingreso 1 de noviembre de 2004 14 10 meses de antigüedad de dependencia de sanitario y nutrición y puesto de cirugía operativa tiene antecedentes patológicos de protección arterial epizosfer y hormatoma sin restos abogados básicamente actualmente tiene el cálculo que permite esta estable con el centro de un paro pero se nos está manejando pero con inducción de su policía artística y invitamos su licencia de la ventana entonces una persona tiene 68 mil de edad en caso de que se aquí dice que la data tiene de cotización de paridad de 60 por en base al artículo 78 que es la cotificación de la condición por invalidez aquí aquí sería por invalidez no sería por población pobre porque no se debe la población pobre por años lavada pero si los se los tendría por no sé si si quiere alguna información especial si quiere no está bien lo debes de lucidarse lo debes de lucidarlo en cabello exactamente de hecho existe un reglamento que conoce muy bien el civico nada más hacer ese reglamento yo creo que se justifica por el tiempo que tiene la diaria elaborada por las enfermedades que padece también y nada más que se hiciera de acuerdo a lo que comentó el lamento en el lamento sí que me han dado un artículo que dice lo que debe el dictamen médico lo que debe el dictamen médico nomás dice que el dictamen prometa que debe ser muy específico hay quien en este caso me parece bien que trae la capacidad la problemática que tiene pero sí debe ser el médico el médico es apto para ser o no apto o está listo para interpretarse para que el médico es decir que realmente no está apto porque así no me siento realmente son esos 802 el murillo por la zona porque sí lo documento entonces únicamente nomás cumplió esto dice actualmente con regular el tema de tratamiento pues siempre el tiempo es fácil pero con dimensión es que voy a decir en el caso de ver dificultad por lo cual se considera no apto para seguir laborando para que categóricamente no pero está muy bien o sea dificultando su CEP lo dificulta a la frontera abierto a que puede realizar y de repente no lo pongan a hacer eso no apto para que sigan en el caso es nada más comentar no apto y está firmado y yo creo que es lo único que le faltaría a esto esto yo pienso que no hay ningún problema y está la petición hecha también por la persona que dio las situaciones que habíamos buscado de que desea de que desea jubilarse muy bien no está hablando sí para esto que tengo muchas ciencias de los datos ah es por eso lo que tenemos así de lujo y lo único la otra cosa que no está bien es que la petición que hace el jurídico luego se lo comentamos a él ahí comenta que esto no es posible cuando yo le estoy en las dos ocasiones que no es posible porque dice no reúne los requisitos para jubilarse y dice o al menos no me han hecho llegar a mí los documentos por tal razón no lo aprueba hasta que no sea pero recuerdo que el hospital tiene la facultad de poderlo aprobar pero aprobarlo por mayoría nada más que le da aquí el escrito porque cuando él dice el escrito en las dos ocasiones menciona que no le han hecho llegar sus documentos yo en la primera ocasión se lo mencioné pero para hacer un momento yo le dije ese cariño está diciendo que no es alto cuando aquí tiene los documentos y él dijo que desafortunadamente pues tiene más gente a su cargo y que a lo mejor pusieron cosas que le iban a pegar nada más para valorar que ese dictamen del político ya no tenga el hecho de que no lo han entregado en su presencia o que ya ya lo tengo y por tal razón sigo declaro porque el documento que lo ha redactado el político en las dos ocasiones lo hemos visto en las dos ocasiones esta misma situación hace de hecho de hecho las últimas veces se desagradó esta vez se desagradó también pero yo vi los documentos que todavía nos dimos la vez nada más habló de dar la recomendación y en su momento hasta yo le puedo comentar porque de hecho repite repite empieza haciendo una reacción sigue una reacción y como a la a la le cortan y el siguiente párrafo es un párrafo imponezo que contó y pegó y luego empiezo a leer y se remite otra vez al principio empieza a ver otra vez sobre el principio exacto eso también lo comenté que se van a recortar y pegar eso lo quitaron y el documento queda leíble y más corto y se le explica lo que está modificado y esas son las correcciones que yo hice en las dos ocasiones y que sería interesante para no hacerlo en público que es lo que pudiera realizar ya que eso está haciendo una observación que viene por parte de pedir que le digan muy bien que lo que vaya a lo mejor es más cortito y más corto más tranquilo aquí en este el sitio se ve que usted ve tiene que estar que no quede abrigo ninguna duda ni nada ninguna duda ninguna duda es que es no pero es mucho interés el dictamen le va a ser preciso y categórico por decir importante no es apto para que usted funcionara verdad y esta ocasión está metada si está mucho más breve es destacar se encuentra el supuesto de la que siempre ya que sigue la observación siempre y cuando se evita el dictamen es que sigue el término el paso ya lo ya 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 está corregido la otra ocasión era un documento muy confusco y que le hagan más más práctico de hecho nosotros no vamos a terminar no vamos a ser y aquí no vamos a pasar también si creo que ya ya está corregido eso si está corregido y ya no esa policía porque antes se venía y decía que no tenía los documentos estos que se acompañan cuando ya estaba haciendo el trabajo lo único suyo se va haciendo más que sea más categórico médico que ponga por ejemplo como aquí dice actualmente con regular arderba que también está concierto orientada en tiempo que les pasa pero con disminución de su capacidad física dificultando su desempeño laboral razón por la cual se declara que no es apto para el trabajo de su participación no le ponemos un lápiz y yo creo que lo marcamos esto para que se lo conteste vamos a votar estamos en el observación que se que se se en el dictamen porque es apto no apto o auto condicionado no hay problemas porque no hay problema que si se vota pues aprobado, que si se ve si, exacto nada mas que especifica nada mas en el dictamen médico que no es acto tan exacto si, exacto, yo no de ese 20 minutos son descases ahorita que vamos a ver la primera la primera la segunda 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 y así ya no hay la ambigüedad vamos a presentar otro caso similar de otro paciente también pido discípulos por decir el nombre pero creo que lo correcto es el Francisco Cordonado I el estudiante 388 el estudiante estamos hablando de un estudiante de servicios médicos tiene 71 años de edad fecha de ingreso laboral al gobierno municipal del 1 de enero del 2004 antigüedad 15,9 meses el gasto municipal es auxilio del colectivo con la ley él está también solicitando advenencia a su solicitud mis principios mis principales motivos por los que soliciten mi atención es que ya tengo una avanzada edad complicando un poco mi desempeño y mis actividades los médicos que tenemos en su primera salud como diabetes y presión alta lo que presiona que me sienta cansado, fatigado o que me duele de estrés sano lo cual me tiene que cuidar de la presión de esta manera que si no te sube en particular ya te despido pero está solicitando una evaluación para su posible presión que dificulta su desempeño la evaluación que dificulta su desempeño eso por el igual también por el igual que se tiene que si que no por lo cual por lo cual eso no es algo así es si es que siempre queda muy abierto el hecho es dificulta hay muchas personas que físicamente es dificulta pero se puede poner a que realicen alguna otra actividad más administrativa más sentarse pero parece que es importante que ya se vaya en la estación también sin presión pero como estos documentos van a guardar acá a ratito nos van a decir donde está el documento conforme al artículo 82 y es bueno siempre según categoría según lo que se le dio pues si no entonces estamos de acuerdo que es una observación de la mano y es lo que hicimos para que lo repita ya se va la administración y el que lo presenta también este lo votamos a favor no lo siento el micro para el voy a presentar el tercer y último caso de el tema y el tema que no traía ni la que no traía la 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 Gracias. 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 El siguiente punto es el punto número 10 y es un informe sobre la feria de la salud municipal y cáncer de mano. Muy bien. Bueno, como es dar su conocimiento, en este mes estamos en el año de prevención y tratamiento de cáncer de mama en el mes de octubre. Entonces estamos haciendo diferentes actividades por medio del Comité Municipal de Salud y también por medio de todas las dependencias, ya sea el BIF, ya sea la Universidad, ya sea la Secretaría de Salud. Entonces, hacerles de su conocimiento, que está programado el 21 de octubre del presente año, la Feria Municipal de Salud con el tema prevención del cáncer de mama, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El lugar va a ser aquí, que es la Plaza de Armas y la propuesta va a ser la siguiente. A las 9 de la mañana nos vamos a reunir en el BIF, en la calle Mora de Dos. A las 9 de la mañana vamos a iniciar una máquina de estudiar para hacer énfasis en que la gente se autoexplore, necesaria necesaria prevención y que la gente pueda hacer énfasis en la importancia de evitar tener cáncer de mama. Y va a ser la estrella y en realidad se piensan las actividades y la inversión más alta a las 8 de la mañana. Igual van a estar las personas que siempre participan en la Feria Municipal de Salud, en la Secretaría, como es el Centro de Protección y Protección de Ediciones. y van a estar protección civil, van a estar tránsito, van a estar varias actividades, para hacer el desconocimiento e invitar a la gente a participar en esa Feria Municipal de Salud. Ya se están haciendo también la discusión por parte del Ayuntamiento y por parte de la Secretaría de Salud y el Centro de Educación, para que haya esa discusión también en medio de las redes sociales, de la salud de la sociedad, para que participe. Pasamos al punto número 11, es un exhorto a servicios generales y coordinación de reglaciones relacionadas a la prevención del dengue en forma permanente, así como aumentar acciones con respecto al 2 de noviembre, que es el día de hoy, por ser los partidos municipales. No es ningún secreto la situación que estamos pasando actualmente del dengue, que afortunadamente, ante practicar, lo decimos, si existe, no lo ocultamos, afortunadamente no tenemos hoy en profesionados habitantes la prevención de los municipios, pero estamos previniendo y no queremos actuar después de que nos llegue el dengue, sino de estar actuando para que mediante la prevención, para que ustedes dengue algo que el doctor me dice que nos hagan apoyado, y lo vamos a seguir en este piso por el periodo, para que lo que corresponda a las actividades y a las acciones del Ayuntamiento se sigan revisando. Y aquí viene una palabra muy importante, intensificamos en otras fechas que aumenta la incidencia del año, pero este tipo de anécdotas, este tipo de prevenciones, debe ser permanente. Entonces, nosotros queremos en este momento, es optar a las actividades que correspondan principalmente de los pantones, y en la coordinación de las actividades que le puede exponer también a las actividades del resto de la liberación, para que se esté trabajando en la prevención, lo que ya sabemos, evitar la remuneración de agua, tratar de buscar que las plantas sean, en vez de poner agua, sean plantas artificiales, que en vez de poner agua que sea arena, tratar de eliminar, pero independientemente de eso posiblemente se vaya a recibir la fabricación, posiblemente la provocación de agua, porque el 2 del momento va a ser una manifestación, una acción masiva en las pantones, y eso existe. Entonces, estamos tratando de soltar a que corresponda. En este caso sería a través de la Comisión de Servicios Generales, o de forma directa, a los agregados de la pandemia, para que tomen la transmisión. Bueno, pues básicamente nada más solo comentar que el problema del DED es un problema a nivel nacional, que en Calixto tenemos muchos problemas de casos positivos, en muchos prácticamente, pues en todas las tres regiones sanitarias de Calixto, y que afortunadamente quieren partilizar por el TRIB y por otros factores, no tenemos esta problemática muy desarrollada, pero que básicamente el asunto preventivo es la mejor medicina para muchísimas patologías, y en caso concreto, pues lo que hemos comentado, en este caso si no hay vector, no hay enfermedad, se cae el DED, entonces tenemos que luchar contra la proliferación del Sancuro, que es el vector. Si no hay que agreglar el Sancuro, no vamos a tener peligro del DED. Y básicamente, pues, entrepatrar muchos lugares donde la gente acude masivamente, enfocar las actividades de este, en estas áreas, y prácticamente, pues, un día que viene el próximo mes de octubre, el operativo Patio Unicero. No hay que cansar de hacer un problema, pero en este comentario es que hace aproximadamente un mes, un mes y medio, se hizo ya un trabajo con todos los partidos del municipio, coordinando con la ecología por Ramón, le proporcionamos un saco de 15 kilos de abate, y estuvo batizando los partidos del municipio, pero ahorita, por la medida de, o la premura del tiempo de todos los muertos, sí se necesita hacer otra revisión de todos los partidos, y en este caso también se interesa un poco ya los voluntarios de la abate, que es una sustancia que evita que las larvas o los marmones, los saltubos, se transformen en saltubos y los matan en el lugar donde se encuentran. Entonces hay que intensificar esa labor, y sobre todo puedes extenderlo, en este caso, con las clases también. Y hacer una forma permanente, para que esta actividad tenga el impacto que se necesita. Vamos a pedirle a los dos, y vamos a hacer un beso a todas estas personas, ya sea a panciones y a servicios comunales, y a coordinación de agresiones, para que intensifiquen estas actividades que son permanentes, pero que las desvechas las intensifiquen. Bien, pues si gustan, pasamos hacia el punto, son puntos varios. Yo tengo tres, si lo prefieren. Sí, también. Bueno, primero, comentar que con la reunión anterior de la Comisión de Salud, se giró un oficio a todas las independencias del pediculamiento, para que tomaran precisamente acciones, en el que yo tengo ya dos puestos, por lo cual se me gustaría manifestársela. Bueno, es de documento deportivo, donde ellos me están informando, en base a toda esa audiencia que nosotros estudiamos, ya están iniciando acciones, y donde dice que la dirección de documento deportivo, ya tomó medidas en la ciudad de deportivo, en la provincia municipal, llevando a cabo las actividades y subidas, así como la operación de aguas en los propósitos, con la estimación de agua, para el riesgo de campos, y en la provincia municipal, aquí tienen también las unidades donde se articuló el abate, que fue la unidad deportiva Hidalgo, en los señacos de los planos del Ciber, y en la unidad deportiva, aquí también Pérez Mendoza, en la unidad deportiva, la unidad deportiva Amadellos Pérez, fue aplicada por los demás, el Ciberio Salud, la unidad deportiva Carmen Martín del Campo, fue una unidad deportiva, la unidad deportiva Rodolfo Estrada Sanada, en el Ciberio de la Unidad deportiva, la unidad deportiva Carmen Edgar Rivera, también fue la garantía de la unidad deportiva, y más para comentar, es que sí, tanto, tanto, estamos ya por parte del intento, ya que corresponde. Pasamos al punto número, al barrio 2, si no me permiten, este es un documento, por ahí tuvimos una, hicimos una visita, en la presentación de la Comisión de Salud, a la Estación de Psicláctrica Ecológico, y sí es preocupante, dos situaciones, una situación que nos proporciona dos problemas, el hecho de tener muchas llantas, bueno, en esta época, aumenta el riesgo de lluvia, y en épocas de, que no son de lluvia, en tiempo de estiaje, nos puede, podemos tener problemas de, de quemazón de llantas, en el centro, entonces, si, es mi hermana, y si, no, 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 en esta condición, buscábamos, y corresponde, porque se tiene acciones, me voy a permitir, leer el documento, este documento, el día de hoy, el 9 de octubre, lo recibimos, a las 13.52, o sea, el día de hoy, estas son las 13, las 15, que encerro, en la Revolución, hace menos de dos horas, entonces, va a dirigir un servidor, como presidente, la Comisión de Salud, y, debido a la presencia, el caso de Odeña, en esta región, no nos preocupamos, al tener acopio de llantas, en instalaciones, de la presencia, ecológica, la mitad del pacto, está ocupada, es importante, considerar, que al lado de la vía, se encuentra un jardín de niños, el problema, es la comisión de agua, y el color escudo, de la llanta, sumado a la temperatura, se convierte, en un lugar propicio, para el creyente de San Cruz, por lo cual, nos preocupamos, al tener, no un acopio de llantas, en la alcance, de profesiones de logística, y el presupuesto, no se ha podido confinar, adecuadamente, por otro lado, el presidente de Odeña, también se ha podido, que se ha podido, para controlarlo, y extinguirlo, mayormente, están en una zona, en la zona, si, sino en otro particular, pues, están pidiendo el apoyo, para, de alguna manera, este, gestionar, para que esas llantas, se den un destino, que no se, se den un subconsideración, pues, básicamente, entonces, es interesante, que pudieran organizar, esa gestión, en el departamento, que corresponda, porque, las llantas municipales, ahí crecen, no solo, el área de San Gil, sino, otro, traición, que es el área de San Luis Picos, y es un lugar, muy difícil, de quitar los creadores, pues, es importantísimo, que se pudieran llevar, al lugar, donde la recicla, para que, este, pues, que existiera, pues, un peligro de alentos, para el municipio, de San Gil, pues, hay un costo, no solo, de la recepción, ya, sino también, de transporte, en este caso, y sería interesante, pues, que no sea una cotización, de cuántos recursos, que se requieren, para solicitar, pues, la comisión de administración, o de estos, en otro lugar, se gestiera recursos, y se pudiera, eliminar, este, pues, este, que le haría los apuntos, que es un municipio, 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 no, le comento, Regirola, que, por ejemplo, el asunto de la Naraña, es un problema, y, y ya se estuvo llevando, a Totonisco, en la Totonisco, se cobraban, cinco pesos, por vivir cada llanta, habitualmente, este, uno tiene que pagar, no solo, porque te la reciba, sino también, por transporte, no hay ningún, ningún, donde, donde la gente, mira, traigan, traigan, todo, así que, no, no, si puede, no, ellos, habitualmente, te la recibo, pero, dame una, una cota, creo que, en Totonisco, es ahorita, donde están recibiendo, reciben, este, al parecer, les cobraban, cinco pesos, por llanta, más aparte, pues, se tiene que, fletar, pagar lo de creche, chofer, este, transporte, y combustible, sería interesante, solicitar, en este caso, a, a Ramón, más que a, licenciado de lugar, Ramón, encargado de ecología, que pudiera, igual, en algunos, otros, áreas, que tengan, una planta de aciclaca, y se tuviera, de repente, este, recibir o admitir, sin ningún costo, y le comento, porque, en la catica, antes de ese programa, y no lo vamos a resolver, pero, platicando, con el regidor de ecología, de acatica, el médico, que ya tenía, este, un, no sabía, dónde, pero, que tenía un lugar, o sea, y no lo vamos a resolver, a recibir sin ningún costo, sería interesante, que vamos, ustedes, contactos con la georbitología, y le dijera, dónde, en qué parte, se les va a necesitar, sin ningún costo, porque, si el costo, es algo, es decir, ¿debe de haber lugares, donde, ahorita, esos requieres de llantas, y, y, eso, ¿verdad? Se hacen, para que se hacen. Sí, de hecho, lo que comentaba, no, lo que yo, que tocan, en el programa, en tonalacia, como decir, ciertas características, llantas de, ¿de qué se hacen? llantas de medinas pequeñas, ¿sí? Entonces, ahí sí, que se hacen, pero, ahí vienen también, llantas, ¿y hay que ver las funciones? Yo, si quiero, antes de, meter esta votación, yo sí quisiera ser un comentario, público, obviamente, no voy a decir nombres, pero, hay enteras, socialmente responsables, que sí se, que sí se, no, ellos, 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 ellos tienen su memoria, ellos venden llantas, pero, es que antes que las, las que analizquen, ellos, ellos buscan, la manera, pues, de, 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 así, que, de, ellos mismos, generan, el gasto, y, ellos, ellos mismos, el gasto, llanteras, llanteras, de, te platizan, ojalá, y, todas las, las llanteras, hicieran un niño, porque hay, varias llanteras, que nos, que es correcto, es parte de nosotros, como, como función, como, como ayuntamiento, que nosotros terminemos el ámbito de llantas delante de mis llanteras y es correcto porque si no lo recibes pues a ver te vuelve a llantas o van a estar haciendo que no son de llantas pues vamos a llegar a un cilindro recibiendo pero con la oportunidad que las llanteras en forma personal y en forma directa hagan ya su propio transporte de su clave a la que me corresponda y se va a ser un dirío muy importante porque yo le estoy comentando a Ramón y a Isabel para que analicen esa situación de hacer compartícitos también como responsables del problema a los distribuidores de las llantas a los que arreglan a los cargos de las llantas a los dueños que arreglan los vehículos porque es un problema compartido cada si vemos el parque vehicular que tenemos y lo multiplicamos por cuatro cada cierto tiempo se van a estar produciendo vamos, cuantas veces más el parque de llantas que los vehículos que tenemos y si es importante también eléctrica de repente reglamentada inclusive que cada vez o sea la licencia de los permisos para que en ese momento yo inclusive le cargué a a Armando Bautista que hiciera listo de todas las llanteras todos las llanteras para que una práctica con todos y hacerlos compartícipes del problema que sean más responsables de esta problemática que afecta al municipio muchas gente están dispuestas a colaborar pero necesitan también hacerles conocer la problemática que existe también y que son compartícipes del problema y ver la manera de cómo con la sociedad y el gobierno se resuelve esta problemática porque sobre de forma compartida si es posible que lo realicen siempre y cuando lo hagamos más reglamentado y sobre todo que se les ponga ya un tipo de trago o de limitante cuando se les va a quedar la nueva licencia municipal yo creo que un poquito como usted dice que se habla de que se hace un problema si ellos son los que dejen ellos tienen que hacer cargo de eso y yo creo que el departamento ya no está en la capacidad de absorber todo ya no se puede y no nos toca ya tenemos que hacer que nosotros como ciudadanos también hagamos la parte ¿sí? o sea no es posible que si ellos son los que hacen el negocio es que uno toca como basura y no ya no es basura ya es reciclante ya no es basura ya es reciclante y siempre la gente de aquellos que tengan esa parte que ellos mismos vayan viendo las formas porque ya ya hay aquí dentro de todo ya todos recibiendo y de esa forma no tendremos que absorber como dictamento un lugar un espacio un riesgo y un costo porque dividido ya cuánto le toca acá de aquí es lo que le corresponde lo que le corresponde acá de aquí yo creo que eso es lo que debe de ser más sano para el municipio y para todos los ciudadanos aquí aquí en este punto se me trae darle obviamente la importancia desde el punto de vista de salud a mí la persona sí me interesa en lo posible hacer las gestiones para que las gestiones ya no estén ahí o disminuir así entonces no sé si lo podemos votar con la intención de que mandarle a irse a la administración o se disque en la tarde para que ellos busquen la manera de que busquen para que nosotros puedan tener una cotización pero en un momento dado sí le dije a la empresa la cotización del bicicleta de la política una cotización cuántos ya se implemente cuánto nos costaría pero que eso fue el problema de la comisión de administración para que el posible ya estaría teniendo la misma yo estoy de acuerdo pero no habrá también de promover entre los ciudadanos que alguien diga yo consumo llantas o yo las quiero regular ¿sabes? ahorita hay quienes se las cómper ahorita eso ya no es el policial rober y no hay quien se ha metido en la clientela entonces sí me parece más prudente el doctor que hay esta problema porque el policial rober no lo ha podido resolver y sí mucha gente las ha tirado o ya los demás nosotros han tirado el avión pública yo creo que sí sería congruente ahorita hacer una solicitud de haber por la comisión de administración de las impudentes ese cargo de que se resuelve este problema y enseguida hay varias formas que se pueden ver para que el próximo año con nuevas licencias hay en la agenda en algunos artículos se menciona que la gente que queda azul que produce algunos desechos tiene que hacerse responsable de la situación de los niños y en base a eso puede ser algo de repente por lo que hay vamos a hacer por lo que hay pero sería una segunda etapa o segunda etapa porque esta sí es la gestión y qué punto doctor te parece con el tema en el ámbito hospitalario se me dejan los híbridos los riesgos peligrosos hay una dependencia que ahorita recoge esos híbridos y tiene un costo pero es que está lo absorbe entonces aquí lógicamente el doctor es esa yo yo empresa yo necesito tener un contacto con los medicamentos ya no mandarlas a la directa pero si no mandarlas directamente a una empresa que yo voy a contactar para que ya en forma directa que no se haga aceptor muchas gracias entonces bueno voy a hacer muchas gracias darle la vencencia a la directa en realidad estamos en asuntos varios y este asunto es un tema relacionado a que porque lo vamos a hablar en el en el reciclaje público la mitad prácticamente del espacio un porcentaje del patio está lleno de llantas muchísimas llantas si digo miren son cientos de llantas de diferentes tamaños entonces ahorita lo importante por la cuestión del dengue es que el importante criterio es que tenemos dos problemas uno que es el postre y el otro problema es ¿a dónde? entonces hay algunas partes que existen que existen en ciertas circunstancias así mándame a mí unas 400 llantas pero mándame las de estas 20 o sea también las que son si son 10 mil llantas entonces no lo puedo para conseguir las filas de mi entonces aquí la intención de J es que este documento que lo está pidiendo la colección del desigual que lo dijo para que hagamos las gestiones que correspondan para que este documento se trañe entonces aquí la propuesta va a ser local para que este documento enviarlo a administración para que independientemente de determinado momento hagamos o no hagamos lo que nos corresponde nosotros como comisión de salud hacer una cotización pues que se vaya tratando para que se vaya a hacer más espacio entonces estamos de acuerdo si lo que estamos en este tenor de que este documento enviar una petición a la comisión de administración para que a través de su conjunto busquen la manera de buscar un presupuesto para poder identificar en forma prioritaria en base a la relación de muy bien entonces estamos concentrados en el pueblo lo que estamos todo está en el pueblo muchas gracias y vamos a pasar a asuntos barrio 3 este este es un documento que también me entregaron el día de hoy donde nos hacen una invitación y de la cual se los comparto es una es derivado un programa de fortalecimiento a la actual de la perspectiva de 2019 a desarrollar un alentamiento nos invitan a poder perpetrar en las políticas que se llevaran a esas sesiones en la próxima y en el pueblo que se va a hacer una animación en la vida y en el alentamiento esta actividad tiene que contribuir a las personas que le van al alentamiento para acelerar las cosas de la institucionalización y la institucionalización de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas locales que le van a su posible de libertad y no discriminación nos lo está invitando la ciudadana de aquí en el estado de la dirección de la dirección de la dirección de la dirección gracias doctor sí gracias yo estoy dando los pasos muchos pasos que están no no si no me quiero dar la dirección personal no sé que es un poco más en los pasos que he tenido en las acciones que considera que vamos a realizar en en conjunto secretario de salud con el ayuntamiento de la dirección bien brevemente los pongo en contacto pues sobre el tema que nos parquea con el doctor Medina a principios del mes del mes pasado hubo una reunión en San Miguel del Alto convocada por la secretaria de salud por el departamento de apoyo municipios sobre todo que existía y que existe en torno para que todos los ayuntamientos de la región de San Miguel Sur hicieran unas actividades en conjunto con la secretaria de salud y con la sociedad ya todas todos los municipios están haciendo ese trabajo se están trabajando a partir de eso con San Miguel en el Alto se trabajó ya con caros se trabajó ya con cañales sobre bobo y agorita se está trabajando en el activo y se pretende que la próxima semana se trabaje aquí en el departamento las estrategias que están realizando de forma global para tener mejor impacto con los 100 10 ciclos de vector desde 10 días se están haciendo ahorita tres actividades en conjunto que son las que comentaba con el doctor y que se las comparto con ustedes que queremos hacer aquí para practicar primero tratar de quitar todos los los sacudos desmalezados descaxalizados quitar los que harían los sacudos en muchos de los populares que hay el segundo abatizar es utilizar una sustancia que se llama temerlos y que es el que mata las largas de los sacudos con eso si cada sacudo produce sus 30 10 días 30 nuevos sacudos podemos matar perdón en su corta vida produce 11 mil sacudos cada 10 días cada 10 días un sacudo hembra pone hasta 300 nuevecillos en la vida de un sacudo tiene 3 uniposiciones y cada uniposición son hasta de 300 nuevecitos productar un sacudo por poder o crear otros mil sacudos más no se usan un sacudillo entonces este niño de acciones van a encargar a evitar que esto suceda y al mismo tiempo una bestia en los lugares donde no se puede intervenir que estén los santos volando se utilizan las noticidas de hecho a partir de esta semana pasada ya se pudo arreglar una máquina que es una ultra nebulizadora que ya se encontró una camioneta y se pueden hacer fumigaciones en todo el rite de Tartacán fumigaciones en algunas áreas en algunas calles sobre todo están pegadas a las unidades deportivas en algunas áreas públicas y se pueden utilizar para esta próxima semana hacer actividades con las máquinas que tienen la ultra nebulizadora otra que es una termonebulizadora que también puede meterse en los pasos pequeños otra se llama motomuchilas y podemos apoyar en este caso a la gente también para hacer este tipo de actividades a todo el municipio no solo aquí para atrás sino también en capilla entregueros que tiene ese de del río Capilla Guadalupe Capilla Mezcala San José de Gracia de Tartacán toda esta semana entonces va a ser importante que nos coordinemos bien con las detenidas que hay en el ayuntamiento las detenidas que hay en el ayuntamiento hablo de servicio municipal de salud de ecología de paz y cargas para que nos apoyen y todos tenemos la actividad para las detenidas de salud encaminadas a tratar de vivir de salud públicos entonces queda básicamente este tipo de acciones que si sería interesante que se incorporara la mayor cantidad de gente para impactar en todas las generaciones centrales de salud de hecho las tendencias de salud nos apoyarían en toda la parte de salud para hacer la batización de y ya nomás se necesitan los recursos y la estrategia que la podemos trabajar de manera conjunta con el doctor medina como presidente del comité de salud y también presidente de la no solo del comité sino de la comisión de salud para ver la forma en que se movieron los recursos humanos y por parte de salud apoyados con un recurso que sería material para que se pudiera estar haciendo toda esta semana que viene actividades en torno a la proyección de la energía que se va a ficar a la comentamos que ha habido casos la mayoría han sido casos importados son de gente que va y viaja a Guadalajara y luego que viene y trae el caso teníamos hasta la semana anterior nada más tres casos importados de personas que trabajan en Guadalajara y se enferman allá porque Guadalajara es a poco con la larga que para que tienen muchos casos de ellos entonces venían aquí a Tepacampos a guardarse a pasar la enfermedad pero el peligro es que está está el sacudo y está el enfermo entonces hay que limitarse y se pueda se pueda extender ¿en dónde? ¿en peligro? ¿existen casos? no, no en un exterior se ha mostreado desgraciadamente comentamos que hay mucha psicosis y desafortunadamente muchos médicos han hecho diagnósticos nada más con la pura clínica del paciente y no es valio no es valio sin sacar los exámenes entonces a veces se hacen diagnósticos de si esta persona trae IDL pero nunca se corromora en un laboratorio y eso no es ni ético tampoco en ninguna enfermedad a ninguno de las personas nos va a mostrar que alguien nos hace un diagnóstico sin tener los espacios en cualquier enfermedad y hago desde las emisiones hasta de las normales hasta cosas de BES por ejemplo SIDA que nunca hay que dar el desilio y aparte la enfermedad que va de que forma la abordamos no son pacientes de la enfermedad ha habido también pacientes que si de repente el paciente escucha que el médico está hablando hay que ver este problema del probable de que la gente luego se imagina no, cual probable yo ya tengo y empiezan a asustarse hacer unas hipótesis les comento que hace la semana pasada estaba escuchando las noticias y se comenta que a nivel nacional Jalisco es el primer estado en sacar estudios a casos sospechosos se está sacando a todo el mundo entonces se incrementó la detección de casos sospechosos que esto es bueno porque podemos ir este si se puede confirmar con los fichados se han descartado muchísimos casos se han descartado muchos casos que mucha gente dice que sí traía pero con los estudios se corroborra que no ha sido cierto de una forma u otra con acciones como esta podemos facilitar que haya casos que haya casos positivos aquí en el patrón como médico menciono y digo que si hay casos antifestión no lente sin embargo son casos importantes algo de personas que ya tienen la oportunidad de estar con ellos y tienen un determinado que viven o vienen de Guadalajara entonces esto es lo que en un momento de ver es lo que tratamos de evitar estos casos importados ya se hagan a otro punto o sea que ya sean originales de aquí muy bien muchas gracias por la información muchas gracias entonces pasamos al siguiente punto el siguiente punto es el último doctor y se refiere a la clausura del punto número 3 muchas gracias pues siendo las 15.72 horas del mes 9 de octubre reclamamos la 13ª sesión de la Comisión de Inicia de Salud de los 64 selecciones del mes 9 de octubre y del mes muchas gracias gracias gracias